¡Hola chicas! ¿Cómo les fue? ¡Fantástico! ¡Adivina qué! ¡Guau! ¡98%! ¡Me enorgulleces, Michelle! ¡Gracias! ¿Sabes? Voy a colgarlo en el refrigerador, junto a todos tus otros logros. ¡Oh, gracias! Iré a dejar mis cosas. ¡Oh, oye, oye! ¿Ibas a seguir caminando sin siquiera decirme hola? Lo siento, mamá. Es que estoy muy cansada. Iré a dormir un poco, ¿bien? Quizás si durmieras por la noche en lugar de quedarte perdiendo el tiempo, no estarías tan cansada. Trabajar en mi arte no es una pérdida de tiempo. ¡Espera! ¿Qué hay de tu examen? Ah, sí. Sobre eso. Tienes que firmar esto. ¿Reprobaste otro examen? Fue muy difícil. Bueno, tu hermana obtuvo una más, así que no fue tan difícil. ¿Cuál es tu excusa? Exacto. ¿Por qué no puedes ser como Michelle? Matemáticas no es mi fuerte. Parece que ninguna asignatura lo es. ¿Conoces las reglas? No, no voy a dártelo. Si quieres darme mil dólares y pagarlo tú misma, puedes hacerlo. Hasta entonces es mío. Esto apesta. Si fueras aplicada como tu hermana, esto no estaría pasando. Que no tenga buenas notas como ella no significa que no sea aplicada. Solo me apasionan otras cosas. Aquí vamos. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que tus dibujos pagarán las cuentas? ¿Sabes cuántos artistas hay en la quiebra muriendo de hambre? Eso no tiene por qué pasarme a mí. Dios, mamá. No sé por qué siempre eres tan dura conmigo. Kimmy, desde que tu padre se fue, las cosas no han sido fáciles. Yo sola, con dos niñas a cargo. Tenemos casi diez mil dólares en deudas de tarjeta. No es que yo no quiera apoyarte, pero sí quiero que seas realista. ¿Qué sucede aquí? Mamá me quitó el teléfono. Otra vez. Si apruebas el próximo examen, te lo devolveré. Así que en lugar de dormir, deberías estudiar. Ahora, dime qué quieres que prepare para cenar. Lo que quieras, solo pídelo. ¿Qué tal si cenamos fuera? Eso suena mucho mejor. Bueno, tú y yo. Kimmy se quedará en casa estudiando. Ah, eres tú. Creí que era mamá. ¿Cómo va el estudio? Ah, me está yendo... Horrible. Te traje pollo parmesano, tu favorito. ¿Tú dibujaste esto? ¡Es increíble! Gracias. Ojalá mamá pensara eso. Oye, no dejes que te afecte. Un día lo verá. Lo dudo. Oh, mira esto. Oh, por Dios, ¿tú lo hiciste? Sí, y también tengo otros. Crearé mi primer NFT mañana y lo venderé. Oí sobre eso, pero no lo entiendo, pero de seguro saldrá bien. Gracias, estoy emocionada. ¿Con qué esto es lo que hacías? No, solo estaba mostrándole algo a Michelle. Sí, yo se lo pedí. Estaba estudiando antes de que ella entrara. Claro. ¿Y por estudiar te refieres a hacer tus tontos dibujitos dentro de tu libro? No has tomado ni un solo apunte. Tus notas nunca van a mejorar si no haces nada. Basta. Basta. No necesito otro sermón. Debí haber hecho esto hace mucho tiempo. Te quitaré tu computadora. ¿Qué? ¡No! ¡La necesito! ¿Para qué? Cuando te la compré, dijiste que era para la escuela. Claramente solo pierdes el tiempo con esto. Eso no es cierto. Sí la uso para la escuela. Tendrás tu computadora y tu teléfono cuando tus notas mejoren. No lo entiendes. Venderé mi arte en internet mañana. Necesito usarla. Lo que no entiendo es qué hice mal contigo. Michelle hace todo perfecto y tú fracasas constantemente. No le digas eso. Es la verdad. Salgan de mi habitación. Quiero estar sola. Un día cuando crezcas, dirás, mamá tenía razón. Por favor, váyanse. En verdad quiero estar sola. Por favor. Solo me preocupa que si no mejora sus notas, no pueda graduarse. Lo sé. Créame que lo sé. Le quité su teléfono y computadora. Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que estudie. No sé por qué hablas de mí como si no estuviera presente. Bueno, adelante. Habla tú. ¿Por qué no apruebas, eh? Kimmy, somos una escuela preparatoria. La última vez que un alumno no se graduó fue hace tres años. No quiero que tú seas la siguiente. Es solo que no soy buena en la escuela. Bueno, noté que tienes una A en arte. Eso es grandioso. ¿Cómo hacemos que logres eso en otras clases? ¿Te importaría dejarme a solas con tu madre? Normalmente en estas situaciones averiguamos si hay problemas en su hogar. Pero las notas de Michelle son sobresalientes, así que no puede ser eso. Exacto. Quisiera que Kimmy fuera como su hermana. No sé si lo sabe, pero hay una chance de que Michelle se gradúe como la mejor de su clase. Ella es un gran honor para esta escuela. Ese es mi ángel. Me hace sentir tan orgullosa. Bien. Bueno, ahora espero que pueda hablar con Kimmy. Gracias por venir. Claro. Y gracias por su paciencia. Que tenga un buen día. Tu trabajo es increíble. Gracias. Hola. Creo que no nos conocemos. Soy la profesora de arte. Usted debe ser su mamá. Sí. Hola. Nunca conocí a alguien tan joven que sea tan talentoso como Kimmy. Sí. Bueno, me gustaría poder decir eso de todas las clases, no solo de arte. Ah. ¿No le está yendo bien en otras clases? Lamento oír eso, pero no sea tan dura con ella. ¿Por qué no? Estaba pensando en ser más dura. Situaciones como esta siempre me recuerdan a mi frase favorita de Albert Einstein. Él dijo, si juzgues a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará toda su vida pensando que es un inútil. Me encanta. Te veré en clases mañana. Fue lindo conocerla. ¿Oíste lo que dijo? Tonterías. ¿Qué puede saber ella? Solo enseñarte. Hola, Kimmy. ¿Lanzarás tu NFT hoy? Ah, no lo sé. Si es así, deberías subir tus trabajos a OpenSea. Claro que no. Es muy difícil que te aprueben en ese sitio. Intentan Rarible. Ella no seguirá con los dibujos. Necesita concentrarse en sus clases. Ah, está bien. Pero, mamá, yo... No quiero que sigas perdiendo el tiempo. Es en serio. No dejaré que me avergüences a mí y a la escuela al no graduarte. Ahora ven. Vamos a casa. No quiero hablar contigo, mamá. Déjame sola. Soy yo. ¿Estás bien? Bueno, no. No. Iba a lanzar mi proyecto de arte hoy, pero no puedo porque no tengo mi laptop. Usa la mía. ¿Tus archivos están en la nube? Sí. Entonces, ¿qué estás esperando? Gracias. De nada. Buena suerte. Kimmy termina convirtiendo su arte en un NFT y lo alista en una subasta en línea. El proceso de subasta comienza en medio Ethereum. Luego de actualizar la página la mañana siguiente, se da cuenta de que su trabajo no recibió ni una sola oferta. Comienza a sentirse muy decepcionada. A medida que pasa el tiempo, nada cambia. Ni una sola persona quiere comprarla. Kimmy comienza a sentirse muy desanimada. Con el tiempo, incluso considera desistir de su pasión. Algunos dicen que la forma de vender tu arte es tan importante como el arte mismo. Piensen en Beeple, por ejemplo. ¿Es el mejor artista o solo el mejor vendedor? Sin dudas, el mejor vendedor. Muchos coincidirían contigo. Es increíble cómo cambió la industria del arte desde que vendió su trabajo digital por 69 millones de dólares. Más artistas como él comenzaron a ganar mucho. Yo no. ¿Dijiste algo, Kimmy? Nada. Oí que alistaste dibujos en línea. ¿Cómo te fue? No muy bien. Lamento oír eso. Espera. Las cosas buenas toman tiempo. Para ser sincera, no sé cuánto tiempo más debería dedicarle a esto. Bueno, sí, claro. A algunos les fue muy bien. Pero, ¿sabes cuántos artistas hay muriendo de hambre? Eso es cierto. Pero eso puede pasar en todas las profesiones. ¿Por qué dices eso? Me tomó tanto tiempo alistar mi primera pieza. Y ni una persona ofertó. Fue una completa pérdida de tiempo. ¿En qué sitio lo publicaste? NFT Land. Mira, para empezar, ya nadie usa ese sitio. No me sorprende que no haya recibido ofertas. ¿Cómo lo promocionaste? No lo hice. Solo lo publiqué y creí que la gente ofertaría. Oye, no es así como funciona. Debes crear expectativa, generar interés en línea. Dilo en blogs, comienza un hilo en Reddit. Públicalo en Instagram. Tengo como 50 seguidores. No hay problema. Sé de muchas páginas sobre NFT famosas. Si se los pido, de seguro lo publicarán. ¿En serio? Con lo bueno que es tu trabajo. ¿Seguro? Sí, y yo puedo mostrarlo en Reddit. Un amigo tiene un podcast. Le pediré que hable de eso. ¿Harías eso por mí? Claro que sí, amo lo que haces. ¿Lo ves, Kim? Estás probando el punto al que quería llegar en la clase de hoy. Sí, bueno, ya veremos. Kimmy vuelve a estar emocionada por alistar su arte en línea. Se reúne con amigas que la ayudan a alistar su arte en una página de NFT más popular. La guían en cada etapa del proceso. Unos días después, termina haciendo un podcast que la ayudará a promocionar su nuevo lanzamiento. Sus amigas incluso la ayudan a llegar a distintas cuentas en redes sociales para ayudarla a generar interés. Kimmy no podía creer todo el apoyo que estaba recibiendo. Y unos días después, su mamá está a punto de recibir una gran sorpresa. No vas a creer esto. No me digas. ¿Otro 98%? No. No, 99%. Estoy tan orgullosa, cariño. Gracias. Muy pronto nos quedaremos sin lugar en el refrigerador. Iré a dejar mis cosas. Y bien, por favor dime que al menos aprobaste. Me fue mejor que la última vez. Eso es bueno. ¿Una C menos? Yo creí que estarías feliz. Tu hermana obtuvo un 99% y tú quieres que esté feliz con tu C menos. Como sea, ¿me das mi teléfono? Dije que tenías que aprobar. Una C menos no es suficiente. Claro que sí. Si es mayor AD, se considera aprobado. No para mí. Bien. Aquí hay mil dólares. ¿Me devolverías el teléfono, por favor? ¿De dónde diablos sacaste todo este dinero? Solo digamos que mi pasión por el arte dio sus frutos. Bueno, debo decir que estoy sorprendida. Si quieres gastar todo tu dinero en un teléfono, hazlo. Pero no creas que te regresaré tu computadora hasta... Y esto es por mi computadora. Así que ya no puedes quitarme ninguna de mis cosas. ¿Cuánto hay aquí? Son otros mil. Puedes contarlo si quieres. ¿Ganaste dos mil dólares vendiendo arte? Sí, ganó mucho más que eso. ¿Ya le dijiste? Aún no. ¿Decirme qué? Hay cientos de artículos sobre esto. Kimmy vendió cinco de sus trabajos por 20 mil dólares. No, no les creo. Eso no es posible. Puedes buscarlo si quieres. Pero antes, entra a la cuenta de tu tarjeta. ¿Por qué? Bien. ¿Tú... ¿Tú pagaste mi deuda? Sí. Así ya no tendrás que preocuparte. Por Dios. Kimmy. No sé qué decir. Ven aquí. Muchas gracias. De nada. Es de la escuela. La guarden. ¿Hola? Aunque obtengas solo A, tú has hecho más en una semana de lo que yo hice en toda mi vida. ¿No es irónico? Gracias por llamar, director Stevens. ¿Llama porque Michelle será la mejor de su clase? ¿Llama por Kimmy? No, en realidad estaba a punto de leer los artículos. Sí, oí sobre su arte digital. En verdad es increíble. Es cierto. En verdad es un gran honor para la escuela. Bueno, ya sabe lo que dicen. Si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pasará toda su vida pensando que es un inútil. Gracias. Lo llamaré pronto. Aparentemente, todos hablan de ti. Kimmy, no sabes lo orgullosa que estoy de ti. Gracias, mamá. ¿Eso significa que ahora apoyas mi arte? Absolutamente. Lamento no haber creído en ti, cariño. ¿Saben? ¿Por qué no cenamos fuera para celebrar? Suena muy bien. Yo invito. Esperaba que dijeras eso. ¿Qué? Acaba de pagarme mi tarjeta de crédito. No quiero acumular una nueva deuda. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gracias por ver el video.